Esto no es tan relativo, pero desde el punto de vista de la genética, ¿qué pueden aportar ustedes culturalmente para que no exista este tipo de discriminación que se concreta en temas como el clasismo e incluso el racismo? En primer lugar, ver en cuánto difieren los seres humanos. Aquí se discute mucho y políticamente el problema de la desigualdad y de todas las cosas socioeconómicas que algunos ganan mucho. Bueno, el genoma humano y los estudios de genética resolvieron ese problema. Si nosotros tomamos dos personas y vemos todos sus genomas o los genes de su genoma, porque el genoma puede variar, hay dos en mil en la diferencia, dos en mil. Y la semejanza es no decir, o sea que las razas se dan incluso en ese dos en mil. Es decir, lo que se diferencia de una raza de otra no va más allá de dos en mil. En cambio tiene 998 en mil de identidad, nosotros pertenecemos a la especie humana. La genética ya resolvió el problema de la igualdad y desigualdad de los seres humanos. Pero eso no ha entrado, porque hay gente que tiene 200.000 hectáreas y yo no tengo ninguna hectárea. Entonces, ¿cómo es la cuestión? El que debiera tener más de todo, de salario de todo, por ejemplo, debiera tener 1.0004. Y el que debiera tener menos de una sociedad de todo, de propiedad de capital de todo, debiera ser 1.000. Eso no existe. La genética va a ayudar, y la genómica sobre todo, a ayudar a la redistribución de todos los bienes en la humanidad. Y puede ayudar también a dignificar a las personas. ¿Por qué no es más, cómo le puedo decir, por qué no salen más a la luz pública los genetistas? Decir todo esto. A aportar a la reflexión. Los genetistas han sido perseguidos eternamente, con muertes, tremendamente. Eso no lo sabe la gente. ¿Por qué? Los trabajos de Mendel fueron ignorados y fueron clasificados como trabajo irrelevante. Estuvieron perdidos 35 años. Cuando salió... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque precisamente lo que le estoy diciendo. La genética demuestra dos cosas fundamentales. Que la sociedad tiene que vivir en una sociedad de equidad, porque son iguales genómicamente y tienen... De solidaridad, porque si así, tiene que vivir una sociedad fraterna. O vive en una sociedad fraterna, o la sociedad va a vivir en una sociedad fraterna.